En el Cesar, un hombre fue capturado por el supuesto acto sexual violento agravado, esto mediante una orden de captura expedida por el Juzgado Primero Promiscuo Penal Municipal con función de control de garantías de Valledupar. La detención se realizó en vía pública exactamente en la Carrera 5 del barrio San Miguel del Corregimiento Mariangó, la jurisdicción de Valledupar. El detenido fue identificado como José Dionisio de la Cruz, de 45 años. De acuerdo a las autoridades de la Cruz Cantillo, era solicitado mediante orden de captura por el delito de acto sexual violento agravado expedida por el Juzgado Primero Promiscuo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, motivo por el cual esta persona es capturada y dejada a disposición de las autoridades correspondientes. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.